Oiga, buenos días, ¿por dónde me ven? Por acá, buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo, oiga, ayer llovió, hijuepucha, hijuepucha, yo nomás sé que me bajé y que les dije ya mañana nos vemos, porque llegué remojadilla, y ya, yo lo que quería era dormirme, y ya en la mañana me bañé. Oiga, no, usted no va a creer que yo soy cochina, o sea, yo me baño dos veces al día, pero como ayer, yo no podía con mi alma, yo dije, no, yo me voy a dormir, yo me baño una mañana y a la noche, ay, disculpe usted, porque mi mamá sí nos acostumbró, ¿por qué, ama? ¿por qué eres así? Déjeme, me pongo los lentes, ¿dónde están? Mi mamá nos acostumbró así, oiga, no, no, no sea cochina, no sea puerca, bañese, que le apesta la celda a la candona, ¿qué se ha hecho? ¿qué se ha hecho? Vengo aquí a dejar, bueno, mejor dicho, ya dejé a mis huercos, llegábamos para la escuela, un día productivo, declaren un día lleno de amor, de paz, de bendiciones, órenle. A mí me ha pasado, este, que, que se los voy a decir cuando entremos al vlog, muy importante, espérense porque necesito salir de aquí, oiga, por Dios. Yo platicaba que a mí me ha pasado que hay veces que me levanto con muchas ganas de orar, pero el enemigo no me deja, o sea, el enemigo, como que siento que me agarra aquí, como que, Dios, y me agarra, no sé cómo explicarte, pero ahí es cuando empiezo a gritar y todavía más le oro a Dios, pues, ¿cómo que del 22 al 26 no hay clases? Yo, ¿qué culpa tengo con estas criaturas en mi casa? ¿Qué culpa aquí ya? Y todavía lo ponen en grande. Ay, Diosito. ¿Y cuándo es eso? Ay, es muy pronto ya, muy pronto. Oiga, qué frío. Hasta el moco se me congeló. Déjeme, voy por unos, unos, ¿cómo se llama? Su mauser, un cafecita. Vamos acá. Buenas, buenas. Hola, hola, ¿cómo andas? La partecita. Bien, ¿y usted? Sí, también. Hola, su. Qué bueno, mamacita. Oiga, este... Ahora somos nosotros, ¿no? ¿Eh? Sí. Ya digo el profesor que me dé la llave a mí para abrir. Yo llego siempre a las 8. Dime, dime. Ve. Dame, dame la llave para mí y les pongo la llave. Ya sé, ¿tiene chocolatito? Nada. Ay, qué rico. Por favor, por favor. Oiga, muy importante. Ya llegó mi clienta. Déjeme acomodar aquí. Porque... Ah, su mauser. Ay, no, oigan. ¿Qué desmauser? Ah, no. ¿Ven? Eso es juzgar. Eso es juzgar. ¿Quién sabe? Oiga, ¿dónde está mi maleta? Oh, acá está. Oiga, no, es que... Yo me traigo, oiga... Antes me traía dos maletas. Ahorita me traigo como 10. Porque me traigo como 5 sábanas diarias. Y luego me las llevo. Y luego el otro día las traigo. Y ya, ay, no. A veces aquí, que mi profesor no sepa, ¿eh? Guárdame en el secreto. Voy en la lavadora que está ahí. ¿Qué les meto a lavar? Muy linda. Yo aquí a grabar porque no tengo contenido. Necesito contenido, muchachas. Sáqueme plática. Sí. Muy importante. No he grabado un todo el día. Necesito que me saquen plática. 10 minutos. A ver, Nelly, pláticamelo. ¿Qué ruido? No sé, Nelly, ¿quieres salir? ¿Qué te están haciendo un facial? Ahí le están haciendo un facial a mi amiga Nelly, mi amiga Leslie. Muy importante, la que siempre me da de comer. A ver, déjeme, voy acá. Muy importante. A ver, está mi amiga la que se fue a Grecia. Acá está mi amiga la que se fue a Grecia. Vean, allá está. Hola, amiga. Estudiando. Como debe ser. Como debe ser. ¿Cómo estás, amiga? Muy estresada, amiga. Te extraño en mis redes sociales. Si alguien me puede traer un cafecito. Un cafecito. Está complicadito, ¿no? El estudio. No, yo le ruego a Diosito que salga. Con A, B, C. Yo le hago. Es que no me escucha el profesor porque se enoja. Le hago de ti, Marín, del pingüe, ingue su madre y ya está, güey. Y eso se va. No siempre funciona. No siempre funcionan los exámenes así, muchachos. Ay, ¿por qué me veo tan gorda, mana? Me veo muy gorda en la cámara. Es la cámara. Es la cámara, mana. Sí, en la cámara. Porque en persona yo soy testigo que no se ve tan gorda. Muchas gracias. No sé. ¿Cómo? No se ve. No, déjame la paga. ¿Unde se borra? Oigan, muy importante. No he tenido tanta chance de grabar este día. Miren, ya fui por los niños. Ya fui y les hice de comer. Ya fui y lavé. Ya atendí a clientas. Ya me puse las pestañas. No he tenido chance de grabar como debo de grabar. Oigan, todos los días ando. Me voy a sentar a hacerme un sketch. Ni eso me puedo hacer. Hágame el favor. Ni eso me puedo hacer. Ay, Diosito. Ayúdame, señor. Es que no. Es tanta. Tanta cosa. Tanta cosa. Oigan, que. Que no se puede. ¿Dónde? No, no. No, yo, mire. Yo, no. No, no. A veces no me alcanza el tiempo. Y luego a veces me dicen. Marcera, ¿no viste lo que te comentaron? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Quién? No, hombre. Si no tengo tiempo ni para ver a mis hijos. Ustedes creen que tengo el tiempo para andar leyendo los malos comentarios. No, pues menos. No, no tengo el tiempo. No tengo. Y luego después si los lee uno, dice mi amigo Jordi Rosado. Que él mejor no los lee porque. Porque siente que no avanza. Entonces le digo, ¿qué? Te va a agarrar el consejo. Te va a agarrar el consejo. Ya te vas, amiga. Ya me voy. Despídete. Adiós. Muy importante. Ya se va mi amiga. Oiga, tiene que manejar dos horas mi amiga a su casa. Muy importante. Oiga, acá sigo. Hoy fue un día muy ocupado. Acá estoy. Un día demasiado ocupado. Demasiado. Demasiado. Demasiado ocupado. Mucho. 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 Oiga. Ay. Acá sigo. Déjeme subir un video al TikTok. Al Tito. Al Tito. Porque. Ay. Estoy cansadísima. Dios mío. Mañana cuántas personas tengo. Ay, dude. Válgame. Válgame, oiga. No, si estoy cansada. Estoy cansada. Agotada. No, pero ya mañana se me pasa. Mañana me pongo pilas. Oiga. Ahorita nada más me voy a dar una peinadita. Que ando toda despeinada. Hoy grabé. Ya ni supe lo que grabé. Es que de repente se me olvidó que traía la cámara. Ahí la dejé. Dije yo. Ay. Traigo cámara. Oiga. Es que no. De verdad que no. Yo necesito ver qué días grabarles bien. Es que no. Aunque les quiera grabar bien. Siempre ando en la escuela. Y pues no. No pienso dejar la escuela. Porque me gusta mucho. Me va bien. Pero tampoco quiero dejar las redes sociales. Porque los chamomucho. Entonces digo. Nada. Pues lo poquito que pueda grabar. Mira. Dios dirá. Dios dirá. No te afanes. Dice el señor. No te afanéis. No te afanéis. ¿Cómo se ven mis pestañas nuevas? Me gusta mucho como se ve la camioneta. Con los focos apagados. Oiga. Se ve bien bonita. Yo todavía me subo y no me la creo. Bien bonita. El quemacoco está atrás. Digo. Ay. No me la creo. No hombre. Cuando se venga el pago. Menos me la voy a creer. Menos me la voy a creer. Oiga. Usted no me ve. Y yo tampoco. Pero me escucha. Que es lo más importante. Aquí sigo manejando. Uy. Bueno. Bien fuerte. Bien recio. Aquí sigo manejando. Oiga. Dice Pedro Infante. Con el tiempo y un ganchito. He de... Ay no. A mí me encanta el Pedro Infante. He de... ¿Qué va? He de... He de regalarte. ¿Cómo va? Ando... A mí no me vas a llorar que ando mal Pedro Infante. Eh. Recórdame pues la canción. ¿Cómo es que era? Con el tiempo y un ganchito. He de recordarte el mar. Con el tiempo y con el tiempo. Así te arrepentirás. Y si el tiempo es buen amigo. Buen amigo de verdad. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto subo? ¿Cuánto subo? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Ay. Cómo lo amaba yo. Cómo te amaba. Sin conocerte. No era de mi época. Pero pareciera que sí. Ay. Qué vieja. Qué vieja. Me lo digo yo. Ay. ¿Por qué es algo tan gorda? Está cachita. Es que no tengo perdón de Dios. También las tomas que yo hago. Me dice hoy una amiga. Amiga. Nidia. Muy importante. Hola Nidia. Si me estás viendo. Este me dice. No. Percera. Es que no estás así. O sea. Estás flaquía y chaparra. Pero dice. Se me hace que son los ángulos. Como te gra. Digo. Me veo rara. Dice. Es que te ves bien raria. En las redes sociales. También un parcero. Al que atiendo. Se llama César. César. Bendiciones hermano. Este. Ya dije tu nombre. A ver si no te pe... No. Pero hay muchos César de la vida. Parcero. Yo no creo que tu tóxica te va a pegar. Es un cliente que ha ido como cinco veces. Esa que lo atienda. Muy importante. Entonces este. Me dice el cliente. No hombre. Porcerano. La chingue está bien flaca. Y por qué se ve así en las redes sociales. Digo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. De la cámara. No sé por qué es así conmigo. No sé. Digo. Y me puse a dieta. Muy importante. Me puse a dieta para enflacar más. No. O sea. Tampoco es que esté como un palito. Pero tampoco estoy así como tan rellenita. Y si estuviera. Pues qué. Pero no. No estoy. Como a mí. Pues más. Ay. Se me olvida que dejé lavando ropa. Es que en la tarde que vine. No les grabé. Porque vine en friega. Y estaba hablando con una amiga. Que le mando saludos a mi amiga Susette. Estaba hablando con una amiga. Y estábamos hablando de Dios. Del tema de Dios. Y cuando me meto en el tema de Dios. Dios es Dios. Oiga. Entonces. Cuando Dios es Dios. Pues ni hay. O sea. Dios es Dios. No hay quien me pare. Y pues este. Les estaba diciendo. Vine a la casa. Fui por los niños. Les hice de comer. Lavé. Y. Hice tareas con Calé. Antes de irme al trabajo. El pinío de Navidad. Me da risa. El pinío que les compré. Y este. Están todos dormidos. Yo creo. Con actitud. Sin actitud. Con actitud. Sin actitud. Este. Y entonces. Pues no. No grabé. Oiga. No grabé. Ahorita me tengo que poner a editar. Voy a editarles. Oiga. Si cerré la llave. Si. Si cerré. Mire. Este. Es un llavero. A ver. Déjenme ver si me funciona. Porque. De repente se chifla. Pero espérese. Vamos a cerrar aquí. Ay. Oiga. No ve. Que escalofrío. Medio mucho escalofrío. Dicen que es cuando un ángel pasa por detrás de ti. ¿Creen eso o no creen eso? Mira. Este creo que se pone ahí. Ay. No sé si lo estoy haciendo bien. Es que no sé si enfoca. Este me lo regaló una seguidora. Mi manager. Tengo una manager yo. Yo la hice mi manager. Ahí está. Entonces lo abres aquí. ¿Y qué hubo? Mira. Te manda todas mis redes sociales. Todas estas son mis redes sociales. A donde quieras ir. ¿Quieres ir a YouTube? Te manda YouTube. Muy importante. ¿Quieres ir a la de cuatro millones? Te manda la de cuatro millones. Muy importante. ¿Quieres ir a la de dos millones? Te manda la de dos millones. Muy importante. ¿Quieres ir a la de Instagram? ¿Quieres ir a la de Skincare? Ahí está. A donde quieras ir te manda. ¿Quieres ir a la de Facebook? Que no promuevo Facebook. Tengo que empezar a promover Facebook. Porque eres así, Diosito. Entonces ahí te manda. Este me lo regaló mi... ¿Cómo se llama? Ese me lo hizo. Mi manager. Así le puse. Tú eres mi manager. Y se ríe. Muy importante. Muy importante.